Y aquí está, nuevamente, Chacá, dieciséis estrellas, Julina González, el hogar rico. Buenas, Ralf, Ropano, mamarrazo, buena pendente. Me voy de 40 grados, lo nuestro todo ha terminado. Tus padres fueron los testigos que tú tengas conmigo. Salud, salud, con sabor, te voy. Mi volante bien te está, mi madre bien te está, saberé si volver. Te voy. Y hoy voy a agradecer al caber de ser señor, el tupancho creyente. Oye, que rico. La promotora Capca y Aymar, la promotora de los grandes espectáculos. Buenas, ahorrito. Curito Macielo, ojo. Y ahora... Eso. Salud, salud. Buenas, vivo. Feliz cumpleaños. El boy dejó de tu lado, lo nuestro no, todo ha terminado Tus padres fueron los testigos, que tú te pases conmigo Te voy, mi valiente está, mi valiente está, se averrocha y vuelve Te voy, fui unido a mi corazón, alzaba la decepción, de tu paz y cruel amor Y vuelve, y vuelve, y vuelve Y vuelve, 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 y vuelve Con bastante sabor Aquel amor en que estás jurando Testigo que al que el papel no lo avisamos Juramos por siempre a mí Juramos nunca se paga Yo lo que le hiciera que ella no me quiere Juramos por siempre a mí Juramos nunca se paga Yo lo que le hiciera que ella no me quiere ¡Oye! ¡Baratito, cariño! ¡Brujo! ¡Dora, Basti, Guaymar! ¡Oye, qué rico! ¡Manazarrito, frito, mocheto! ¡Jabichín! ¡Salud! ¡Salud! ¡Aquel amor en que nos juramos! Testigo que al que el papel no lo avisamos Juramos por siempre a mí Juramos nunca se paga Y ahora viene diciendo que ella no me quiere Juramos por siempre a mí Juramos por siempre a mí Juramos por siempre amándonos Juramos nunca separado Y ahora viene diciendo que ella no me quiere Jurás de todo el cariño que algún día yo te di ¿Por qué te burlaste así? y está muy mala, porque te duro las veces así, y está muy mala. ¡Mala! Mil veces mala. Jugaste con mi cariño, todo va a ser... ¡Ay! ¡Qué rico, señoras y señores! Para todos ustedes, aquí está la leyenda viernes. La leyenda viernes de la Curia Corona. ¡Muy bien! Actor y compositor de este tema. Que me escuches desde el cielo. La Corporación El Agustino, por si acaso. ¡Es que aquí nadie va! ¡Apá, sí! ¡Díselo, papá! ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estás? Me desespero. La luz del día se desvía y me hace ver un espejismo de amor. Te veo. Te veo. Quiero tenerte, mi amor. Y no te tengo. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estás? Me desespero. Hay amor. Hay amor. Hay amor. Y esto es este disco. Este disco de Norrico. La provocó la ropa y el mar. ¡Vivo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vivo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ay, mi amor, te veo. Quiero tenerte, mi amor. Yo no te veo. ¿Dónde estás? Quiero te veo. ¿Dónde estás? Me desespero. Hay amor. Muchachos, de repente nos vamos a octubre, a Italia. Una llamada Una pequeña conversación De repente me encuentro con mi amigo Cantinflas Allá en Italia conmigo en octubre Ahí nos dice Chagallis y se estrella La delantera y Tony Rosado Ahí está la propuesta que nos han hecho ¿Dónde están aquellas promesas de amor? ¿Dónde están tus besos que me dieron calor? ¿Dónde están? Dime dónde están Aquella promesa de amor Recuerdo en los que yo Siento una tristeza Que me hacen llorar ¿Dónde están? Dime dónde están Aquella promesa de amor Recuerdo en esas promesas Hoy no son las que eran tristezas ¿Dónde están? Dime dónde están Aquella promesa de amor ¿Dónde están? Dime dónde están Aquella promesa de amor ¿Dónde están? Hoy no son las promesas de amor ¿Dónde están los besos que me dieron calor? ¿Dónde están? Dime dónde están Dime dónde están Dime dónde están Dime dónde están Aquella promesas de amor ¿Dónde están Dime dónde están Aquella promesas de amor ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dime dónde están 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 Oye, qué rico sabor Señoras y señores Ahí está Basta la cita Dibu Hoy es Sonomásticos 18 añitos Heladito Dibu Gracias al afeitador Pero me sigo Mucho cariño Para toda la gente Bonita Dime dónde están